Son las seis, con un minuto. RZHCR Radio Surqui Transmitiendo desde Heredia, Costa Rica para el mundo. La radio con aroma costarricense. Costa Rica es un país de Centroamérica. Su territorio cuenta con un área total de 51.100 kilómetros cuadrados. Limita con Nicaragua al norte. El mar Caribe al este. Panamá al sureste. Y el océano pacífico al oeste. Cuenta con un poquitico menos de 5 millones de habitantes. Y desde 1948 no tenemos ejército. Destinando ese dinero a la educación de nuestros niños. Algunos dicen que somos el país más feliz del mundo. Pero mejor venga y compruébelo por usted mismo. Radio Surqui te invito. Un poquitico porque siento las canciones de mi tierra. Buenas noches. A partir de este momento le invitamos a escuchar Hojas Sueltas al Aire, donde le ponemos voz a sus letras. Bendices la cama con tu sudor. Y cualquier habitación se convierte en sucursal del cielo, cuando hacemos el amor. Bendices al aire cuando respiras, al sol cuando te acaricia. Y al silencio cuando tiene amoríos con tu risa. No pienses que no es femo por decir que puedo convertirme en un santo. ¿Acaso no a Juan Diego le pasó? ¿Por qué no pretender que tú seas mi virgen y mi manto? Bendición cada poro de tu piel, bendición cada beso que me des. Cada una de esas caricias que en mi dejas son benditas. Bendiciones mirarte de perfil, bendición gastarme dentro de ti. Y quedarme dormido a tu lado, con nuestros cuerpos comulgando. Bendiciones mirarte de perfil, bendición cada beso que te acaricie. No pienses que no es femo por decir Que puedo convertirme en un santo ¿Acaso no a Juan Diego le pasó? ¿Por qué no pretender que tú seas mi virgen y mi manto? Bendición cada poro de tu piel Bendición cada beso que me des Cada una de esas caricias que en mi deja son benditas Bendición es mirarte de perfil Bendición gastarme dentro de ti Y quedarme dormido a tu lado Con nuestros cuerpos comulgando Me da miedo pensar que un día Dios quiera probarse mortal Estrena su corazón de hombre Y a una mujer enamorar Habría nadie mejor que tú para elegir Y a su cielo renunciaría Para quedarse junto a ti Bendición cada poro de tu piel Bendición cada beso que me des Cada una de esas caricias que en mi deja son benditas Bendición es mirarte de perfil Bendición gastarme dentro de ti Y quedarme dormido a tu lado Con nuestros cuerpos comulgando Bendición cada poro de tu piel Buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes ¿Cómo están? Eric Soho les saluda cuando son exactamente Las seis de la tarde con siete minutos Aquí en Costa Rica Son las siete de la noche con siete minutos En la República Mexicana Todos los que es el centro de la República Mexicana Allá en Puerto Luca También Ciudad de México Querétaro Y otras ciudades más De esa maravillosa República Mexicana Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía De Radio Surquí La radio con aroma costarricense Y con sabor mexicano Hoy también saliendo a través de Uniactiva Radio Para toda la gente Para toda la gente que nos escucha también A través de Uniactiva Radio Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Y bueno, sin más demora Le doy las buenas noches La bienvenida a mi buen amigo Alonso Candio Gandion Lux O como sea que se llame Alonso, ¿cómo estás? Yo no sé Dónde está la dificultad En decir Gau Y no Gau ¿Qué tal Eric? Buenas noches Gracias Y bueno Muy buenas noches O buenos días O buenas madrugadas Dependiendo del lugar Desde donde nos escuchen Sean todas y todos Bienvenidos a este subespacio Hojas sueltas Al aire Un oasis del compartir poético Donde hacemos lo que nos gusta Hablar de poesía Un programa Que más que un programa Es una tertulia Donde la poesía Es la protagonista Llegamos a ustedes Llegamos a ustedes Primero que nada Gracias a www.radiosurquí.com Con el señor Don Mr. Sir Gentleman Don Eric Soho Pues en la dirección De la emisora Y también En la parte técnica En los controles Como yo siempre digo Cualquier problema Que tengamos Él es el culpable Este que les habla A su servidor Alonso Gaudion Lux Hoy Excelente Mente 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 Acompañado Porque no solamente Tenemos A nuestras Confitrionas Bellas Hermosas Lindas Y preparadas Ya Como los Boy Scouts En este caso Sería como los Girl Scouts De ahí Con poema en mano Sino que también Hoy tenemos Una invitada De verdad Excelente Que Está bueno Ya lleva como Tres termos de café Porque Donde ella Desde donde Ella está conectada Ya es de madrugada Sin embargo Muy amablemente Aceptó Acompañarnos Compartir con nosotros Esta noche de poesía Una bella Hermosa noche Oscura Con De verdad Las estrellas Allí están ahorita Titilando En lo máximo La luna No sé qué se hizo La ando buscando Ando detrás de ella Vamos a ver si más tarde La encuentro Pero de verdad Una hermosa noche Y hoy pues Justamente Nuestra amiga Nos está acompañando Bien Pues bien Creo que hay alguien Por allí Que está Escuchando Una de las personas Que está conectada Que tiene la radio Colocada Le voy a sugerir Que por favor Le ponga La radio mute Porque si no Crea feedback Y después Cuando le toque hablar Se va a enredar Porque siempre Hay un delay No es sugerirle No sé Solamente Tenemos No eres tú No eres No soy yo Pero Y de hecho No es sugerirle Es Casi que ordenarle Sí 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 Bueno Tengo que decirlo bonito No 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 Así Tengo que decirlo bonito Estesía Así No No Sí Bueno Apaguen la radio Por favor Y ya está No sé Porque Nos escuchamos Con Con mucho feedback Bueno Ajá Decía Seguía Hablaba ¿En qué estaba? Ajá Ya Bueno Como esto es un programa Fríamente calculado Sin libretos Sin guiones Yo no tengo que ir Nada que me diga Usted ahora le toca Decir esto Usted ahora habla esto Ahora Taylén Abre la boca Y Y Juan Y tela en los ojos No Aquí no Aquí estamos en directo Así que si A mí se me corta el hilo Bueno Retomo donde me acuerdo Que lo tenía Ajá Bueno Decía entonces Hoy contamos Con una Excelente invitada También que nos está Acompañando De verdad Desde España A quien ya vamos A conocer Ya vamos A hablar de ella Para que Comience A comentar Y a contarnos Un poco sobre ella Y podamos conocerla Pero primero que nada Quiero darle El saludo Y la bienvenida A nuestras Conficionas Como ya les dije Ella siempre Siempre preparada Y listas A Taylén Clayderman Que está allí Hola Tay ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Buenas noches Ay me siento Feliz de estar Con ustedes Y en este horario Porque la neta Todavía se ve Bueno aquí Donde estoy Todavía se ve Ok Gracias Les comento Que yo Casi que No llego Al programa Porque estaba Todavía con la cuestión De que el programa Empieza A las 9 horas De mi país Venezuela Y obviamente Que con este cambio De horario Ahora está empezando A las 8 Entonces yo estaba No sé Estaba diciendo Bueno a las 9 y tal Y de repente Y me acordé Ah no Verdad que es a las 8 Y entonces bueno Me pude conectar a ti Ok También tenemos acá Con nosotros A Juani Hola Juani Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Muy buenas noches A todos Sean bienvenidos A este programa Más de hojas sueltas Al aire Y bueno pues Los saluda su amiga Juani Hernández Desde la ciudad De Reynosa Tamaulipas Y bueno pues Esperamos que este Programa Sea de su agrado Sean todos Bienvenidos Les mando un besito Y un abrazo Gracias Buena y tan linda Bueno yo Les hablo Desde los teques Al ladito De Caracas Acá en Venezuela Por supuesto O también Queremos Saludar A las personas Que nos están Escuchando A través de Uniactiva Radio Allí en México Gracias Uniactiva Y gracias a ustedes Que nos están Escuchando por allí Están conectándose Con nosotros Esperamos también Que disfruten Muchísimo Y por supuesto Ahora sí Vamos a hablar De quien nos acompaña Esta noche Ella es Davini Amesas Lorenzo Ella como ya les digo Española Nació en Alicante Desde pequeñita Vivió en un pueblo Pesquero Llamado Campello Pero ya después Digamos que En la edad En la edad En donde las mujeres Ya se ponen Interesantes Que es los 30 Se va a vivir Mucha miel Oye por cierto Que ese es un nombre Muy dulce Mucha miel Porque es bastante Miel Y ambos son pueblos Mucha miel Sí Mucha miel O sea Aquí en Venezuela Obviamente En el lenguaje Que no es el culto Cuando algo En demasía Es bastante Aquí Utilizamos el término De burda Que por lo general Algo burdo Es algo que es tosco Pero acá No se le dice Esa connotación Sino que burda Significa bastante Es decir Cuando hay mucha gente Acá dicen Hay burda de gente Entonces digamos Que ella vive En el pueblo De mucha miel Le dice burda de miel Eso no Suena raro Pero bueno Y ambos pueblos Como decía Son de la provincia De Alicante Ella comenta Nos comenta Que desde niña Le apasiona escribir Pero que no se animó A mostrarle Sus escritos Al mundo Hasta hace Casi dos años Es decir Que Podríamos decir Que apenas Hace dos años Es que ella está Empezando a sacar O es que sus letras Empezaron a ver la luz De una forma pública Ella Se cansó De tenerlas Comiendo polvo En una libreta Y se dijo Bueno Vamos Vamos a darla a conocer Vamos Vamos Órale Bueno Órale No Porque Órale De los mexicanos Y al mismo tiempo Bueno Quiso publicar un libro El cual ya está publicado Así que también vamos a hablar de eso Para que nos hable de ese libro Porque ya no nos dijo Ni cómo se llama Ni nada Así que Nos dejó en suspenso Vamos a hablar con ella Y por supuesto Entre sus aficiones Está pasear Cantar Leer Escuchar música Y obviamente Yo creo que la más grande De todas Es escribir Así que Pues vamos Ya Sin más demoras Ni dilataciones A darle la bienvenida A Davinia Que nos acompaña esta noche Hola Davinia Muy buenas noches ¿Cómo estás? Acuérdate Davinia De activar el micrófono Ok Para que te puedas escuchar Si lo tenías en mute Davinia ¿Se escuchas? Yuhu 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 Hola Buenas noches Me había equivocado Davinia estaba peleando Ah Davinia Pensé que estabas peleando Con el micrófono Lo tenías ahí Lo estabas ahorcando Habla micrófono Habla di algo ¿Cómo estás Davinia? Buenas noches Bienvenida Buenas noches Buenas madrugadas Por aquí Y buenas tardes Por allá Creo O buenas noches No sé En primer lugar Quiero dar las gracias A vosotros ¿No? A Juani Davinia Eric Y a ti Alonso Gracias por Permitirme Estar aquí Esta noche Y bueno Y A ver Cómo lo pasamos ¿No? Claro Claro Se le diría Pasarla chévere Pasarla bien Pasarla Bueno No sé Cuál es el término Que ustedes usan Para pasarla bien Chévere Como decimos Hasta en Venezuela Chido Como dicen En México En fin Pero bueno Qué bueno Davinia De verdad Nos contenta muchísimo Tenerte Como dices tú De madrugada Ya En tu tierra Pero bueno Mira Ya De una vez Vamos a conversar Aquí entre nosotros Porque hay algo Que me interesó mucho Y es que Nos comentas De que Cuando te cansaste De tener Tus escritos Comiendo polvo Algo que me pasó A mí también así Yo tenía por ahí Mis escritos También olvidados Entre el polvo Las telarañas Y una ruma de papeles Y dices que Comienzas a darlo A dar a conocer Me imagino Que a través de las redes Y luego Publicas un libro Entonces Primero Cuéntanos un poquito Cómo fue ese proceso De agarrar Y empezar A dar a conocer Tus escritos Me imagino Y obviamente Que debe ser así Supongo que A través de las redes Cómo fue Que te llevó A decir Bueno Ahora sí A darlas a conocer No las sigo Comiendo más No las sigo Haciendo comer Más polvos Y después Que hablemos de eso Vamos también Queremos que nos hables Un poco de ese libro Que tiene publicado Cómo se llama Y de qué trata Pero vamos a empezar Con lo primero ¿Cómo fue que Davinia decide Y dice Bueno Ya voy a dejar De que Mis letras Estén comiendo polvo Y las voy a Empezar a mostrar ¿Cómo fue ese proceso? Y a través de qué medio Empezaste a sacar Tus letras Al aire Davinia Pues mira No sé Una tarde Estaba con mis amigas Hablando Compartiendo Y así Encontré unos poemas Que tenía Por ahí escritos Y se los leí Y me animaron Ellas mismas Me animaron Me dijeron ¿Qué haces con eso? ¿Hay escrito nada más? Enseñárselo a la gente No sé Muéstraselo al mundo ¿Podrías escribir un libro? Bueno El caso es que Me animaron de tal manera Que Dijo Bueno Venga Vale Así que Abrí una página En Facebook Y Que bueno Que se llama La poesía de la vida Artes literarias Y Y nada A raíz de ahí Fui Metiéndome en grupos Y Compartiendo Lo que yo escribo Y bueno Poco a poco Pues la gente Iba dando like Iba comentando Siguiendome Hasta el día de hoy Que Tengo Once mil y pico Seguidores En menos de dos años Y Bueno Muy orgullosa De eso Ay que bien Felicidades Que chévere De verdad Que tienes bastantes Seguidores Bastante Bastante Pues bien Este Algo Pues que también Queremos que nos cuentes Un poquito Es Sobre ese libro Comentas que También escribiste Un libro Que ya tienes publicado Entonces Ana Háblanos un poco De este libro Que fue primero Lo que te motivó Obviamente el hecho No de querer hacer un libro Sino Cuando tú dijiste Quiero hacer un libro Ajá Pero ¿Cómo fue ese proceso? ¿De qué trata tu libro? ¿Cómo se llama? Obviamente Y Asumimos Es de poesía Pero ¿De qué tipo de poesía? Háblanos un poco de eso Ajá Bueno pues Mi libro Es Más bien es Como Como el subtítulo Del libro La evolución De mis letras Porque Hay letras Desde que empecé Hasta que terminé El libro O sea Hay un proceso De aprendizaje En el mismo libro Y bueno El libro se titula Bueno se llama La poesía de la vida Prosas y poemas La evolución de mis letras Y bueno Fue un proceso Bueno De un poco en el tiempo Que ha pasado Más bien Yo creo que ha sido Un poco rápido ¿No? Porque claro Buscando editoriales Cuál conviene más Cuál no Y bueno Hasta que encontré una Que me Bueno Por el momento Me Me agrada ¿No? Y Y pues nada Lo publicamos Y Aquí está Disponible Para todos Qué bien Qué bien Entonces tu libro Se llama Por favor Repite Davinia El título De tu libro La poesía de la vida Prosa Y poema La evolución De mis letras Ah ok Perfecto Bueno como ya Pues pueden escuchar Es un libro Poemario Que pues Escribe Davinia Y cuéntame Este Bueno Obviamente tú estás en España Me imagino que Ya con lo que nos cuentas Es un libro físico ¿Verdad? Es decir No es un libro virtual Porque me dices Que fuiste a una A una editorial Así que asumimos Que es entonces Un libro físico Que tienes Exacto Es un libro En físico Y que bueno La venta Pues lo puedo hacer yo Me lo pueden pedir a mí O bien Ahora ya está En una plataforma De internet Y en una tienda En una librería De aquí De este pueblo Pero No sé si sacarán En pdf Todavía no lo sé Ah ok Bueno Entonces después Más adelante Vamos a Que vamos Vamos a Seguir conversando Durante el programa Para que las personas Que deseen Después adquirir Tu libro Puedan Contactarte Imagino a través De tus redes Y puedan Solicitarte Pues que lees Que les envíes El libro Y Y este libro Bueno Obviamente Ya nos comentas Que fue como Un proceso En el mismo libro Está reflejado Un proceso De evolución De tus letras Pero ¿Qué temas Tocas allí? Es un libro Que toca Algún tema En específico O es tal vez Un de todo Un poco Y Háblanos también Un poco De cuál es El estilo tuyo En la poesía Es decir Obviamente Te gusta escribir La poesía Pero ¿Hay algún área Que te gusta Digamos El que te gusta Experimentar El que te gusta Sacar adelante O Tú te mueves Por diferentes Géneros De la poesía O hay alguno En específico En el que tú Te centras Pues la verdad Es que me gusta Un poquito Escribir De todo Un poquito ¿No? Por ahí En el libro Por ejemplo Hay poemas eróticos Hay de amor Hay de desamor De enfado Hay un poquito Así Una mezcla Y Bueno Aparte Me gusta mucho La narrativa También Porque Bueno Tengo dos proyectos Más Y el segundo Es una historia Que se llama Una hermosa despedida Que está Basada en una mezcla De Amor De drama De erotismo Un poquito así Una mezcla De todo Para que no se ciña Solo en una En una posición Me gusta Ampliarlo un poquito Para que la gente Se pique O sea Que entonces Que tu libro Como dices tú Es un libro Variado No de una sola De una sola temática Sino donde las personas Van a poder Encontrar De todo un poco Van a encontrar Poesía de amor De desamor De erótica De reflexión Tal vez Eso pues En tu poemario Perfecto Pero a la vez También se va a notar Una evolución De tus letras Pero esta evolución Que tú hablas En qué aspecto La Se puede dar Es decir La persona va A decir Oye Se nota que a partir De la poesía Número 5 Oye Como que escribe mejor O es tal vez Una evolución A nivel de la profundidad De la manera En que tú Expresas las cosas Es una evolución A nivel del sentimiento Como tal O sencillamente Cómo tú vas desarrollando Tu poesía A nivel De la De la grafía A nivel De la redacción Pues es Sí Más o menos Ambas cosas Pero más Todavía es en el Ámbito De En la expresión De mis De mis Palabras ¿No? Digamos que Al principio Usaba unas palabras Muy sencillas Muy comunes Después Poco a poco Voy ampliando un poco A jugar Un poquito Con las Con las palabras Y no sé Pero sí Un poquito De las dos Que bien Que bien Interesante Bueno De verdad Que Invitamos a todos A que Cuando tengan El chance Se contacten Pues con Davinia Y si les gusta Y si les parece Bien Pues Les soliciten Su libro De verdad Que se ve Bastante Interesante De todas maneras Ya ustedes Van a Escuchar A Davinia Cuando comience A compartir Por acá De las tertulias En nuestras rondas De lectura Sus poemas Yo tuve El gusto Y el honor De leer Compartir Uno de sus poemas En el Programa pasado Que No lo leí completo Porque era un poema Bastante largo Sin embargo Pues sí lo compartí Casi casi que todo Y es un poema De verdad Que me gustó muchísimo Y Y bueno Será interesante Ver Este proceso Del que nos habla Acá Nuestra invitada De cómo Ella va pasando De un texto Digamos Sencillo De palabras Tal vez comunes A palabras Mucho más Profundas Mucho más Enrepresadas Y además También de cómo Va profundizando Su poema O su poesía Cómo va Profundizando Su sentimiento Y cómo va Profundizando La esencia De estos poemas Y cuéntanos Davinia Desde niña Te apasiona Escribir Pero ¿Qué fue Lo que Te hizo Realmente Entrar En este Termino De las letras Cuando Empezaste a escribir De niña ¿Vesiste por qué? ¿Porque hubo Alguien que te inspiró? ¿Porque hubo Algo que leíste Y te gustó? ¿O era algo Que te sencillamente Lo llevabas Y te decía Escribe, Escribe, Escribe ¿Y cómo fue Ese encuentro Tuyo Con la musa De la poesía? Pues mira Te explico Según mi madre Nací con el don Según mi madre Nací con el don El caso es que Mi abuelo También escribía Y aunque no No publicó nada Ni nada Murió muy joven Pero Durante la guerra Escribió Dos libretas De estas antiguas Una para mi madre Y otra para mi tío Entonces Cuando yo era Chiquitita No sé si tendría Ya que había Empezado a leer Y leí La libreta Me enamoré La libreta De sus letras Y dije Esto es para mi Y me la agencié Y a raíz de ahí Pues Empecé a escribir Mis cositas Menos que ahora Pero sí Empecé A escribir Pequeñas cositas Según Iba creciendo Qué bien Interesante Qué bien Bueno y Obviamente Ahí comienza Entonces El transcurrir O el discurrir O el transitar De la línea Por la Por el camino Por el sendero De las letras Obviamente Que hasta que llegan Tus amigas Y te dicen No pero por Dios No te escondas esto No te lo guardes Comienza A sacarlo al mundo Y Nos dices Que sacas este libro Pero que también Te gusta la narrativa Es decir Que también Y nos hablas De un proyecto Que tienes allí Esto Que nos comentas De la narrativa Es un libro En el que estás Trabajando ya O es algo Que piensas sacar Dentro de poco Y además de eso Pregúntote En tu poemario Hay algo también De narrativa O si el libro Es netamente Puros poemas Y ahora vas a tratar La narrativa En un libro aparte No En el libro En este primer libro Que he publicado Hay solo Prosas y poemas En este Por lo menos Si Ya El siguiente Es la narrativa Ok Que va a ser entonces La historia Que la cual nos comentaste Exacto Perfecto Perfecto Bueno Entonces Davinia No se diga más Ya tuvimos El gusto De conversar Un poco contigo Ya pues Nuestros oyentes Ahora sí Ya tienen una idea De quién es Davinia Esa Lorenzo Quién es esa chica Que está allí ahorita Conversando Muy animada Por allá A pesar de la hora Que es allá en España En tu tierra Este Con ese acento Tan especial tuyo De verdad que sí Y ahora Nos gustaría conocer A la poeta A Davinia A la poeta Obviamente Por ello te voy a pedir Davinia Por favor Que nos obsequies Uno de tus poemas Que lo leas acá Para que Empecemos ahora A conocer esa faceta tuya Ya De tu propia voz Así que Qué bien tienes Ahorita Regalarnos Ok Pues Os voy a regalar Justo Uno Que he escrito Hoy Ok O sea Que Entonces digamos Que tenemos La primicia De este poema Y además En la voz De Davinia Su autora Qué bien Gracias Oye Qué bien Qué bien Me emociona Adelante Bueno pues Este poema Se titula Te espero Y dice así Te espero Como cada noche En mi cama Para dibujar Mis caricias En tu piel Para señar Sellar Mis besos En tu espalda Para viajar Y pedirle a la luna Que sea nuestra testigo fiel Espero Para escribir Mi historia contigo Para plasmar Nuestro amor En poesía Para volar Por las rimas Por las rimas De un soneto Para tatuar La pasión En prosa Y citar Los versos De la maestra Te espero Para encontrarme En tu mirada Para perderme En tu cuerpo Para soñar Para soñar Con tu esencia Y saborear Cada uno De tus centímetros Te espero Para reír Y llorar juntos Para tejer Las cobijas Que cubrirán Los sueños Más dulces Y las pesadillas Más terribles Y así lo Es un poquito largo Bueno Caramba Muy bien El aplauso virtual Por favor Para la línea Oye Damien Bueno Nosotros estamos En una llamada Obviamente Que nosotros No podemos Escuchar Ninguno de los efectos ¿Ok? Pero yo siempre Le comento A nuestros invitados En este momento Estaba un grupo Bueno Antes había un estallón Cayéndose Y ahora ya cambiamos Ya no es un estallón Ahora es un grupo De una sala De un centro Donde hay personas Educadas Que aplauden ¿Ok? Así que bueno Que no lo escuchen Pues créeme Que hubo aplausos Para tu poema Que bueno Nos leíste un fragmento En este caso Te compartiste Con nosotros Un fragmento Hermoso ese poema De verdad Noto ahí Erotismo Noto pasión Noto también Algo de nostalgia Juegas con varios Sentimientos En este poema ¿Verdad? Ajá Cuéntame Hoy lo escribiste ¿Qué inspiró Devinia Para escribir Ese poema? Pues No sé Es que yo La verdad Es que Las palabras Empiezan a Enredarse En mi cabeza A volar Ahí Enredándose Mezclándose Y luego Cojo la pluma Y digo Voy a ordenarlas Va Entonces Lo escribo Así Tal cual Me vienen las palabras Las ordeno Las escribo Y ya está Listo el poema Ya Y después Que has escribido Ese poema Lo dejas así Tal cual O después En otro momento Lo vuelves a leer Y haces alguna Y haces alguna corrección O algo O sencillamente Una vez que el poema Salió de tu cabeza Que lo plasmaste En papel Así se queda Tal cual Pues si a lo mejor Lo vuelvo a leer Y yo que sé A lo mejor Veo un errorcito Pues lo cambio Lo arreglo O a lo mejor Una palabra No me gusta Pues a lo mejor La cambio Pero si lo leo Y me gusta Lo que he escrito Lo dejo tal cual Perfecto Perfecto Excelente Pues bien Gracias Y de verdad Por ese hermoso Poema que compartiste Yo pues Le voy a ceder Un momento El micrófono Al señor Don Mr. Sir Y simplemente Don Eric Porque ya Pues debemos Nos toca ir A una pausa Para escuchar Algo de música Para entonces Al regresar Si empezar ya Con nuestras rondas De lectura Por supuesto Siempre con nuestra invitada Por delante Así que vete preparando La línea Con otro poema más También para que Compartas Oye me di cuenta Que tus poemas Como que Nosotros no Que tus poemas Como que son Un poco largo ¿Verdad? O sea cuando te escribes Comienes a escribir 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 Y como que bueno Por ahí A la media hora Ah ya Voy a terminarlo Algo así Si la verdad Es que a veces Me pongo a escribir Y se me va Se me van los dedos Bueno Que bien Que bien Así pasa Eso es bueno Pues bien Entonces ahorita Le voy a dar el pase a Eric Para que vayamos A escuchar algo de música No sé si Eric También quiere compartir algo Y entonces Al regresar Vamos a empezar Con nuestras rondas De lectura Porque por lo menos Tailén Está allí ya Libre Bueno en este caso Ya no es caballo Digamos decir Potranca Porque ella es joven Cual Potranca Salvaje En esas llanuras En esas llanuras De letras Pero tranquila Tailén Calma Calma Ya vamos para allá Adelante Eric Gracias Alonso Bueno Antes de Compartirles música O Antes de compartirle música O Vamos a música Y regresamos En un momentito Este Este tema Se llama Entre 40 Y la gloria Es De El buen amigo Víctor ¿Cuál es el apellido de Víctor? Víctor Hugo Romero Que de hecho También empezamos Con una canción De él Entonces Vamos con música Y regresamos En un momento Lo voy a poner A ustedes En mudo Esa música Si va a salir Por Facebook Live Entonces ustedes Pueden seguir compartiendo Que de por sí No se van a escuchar Al aire Ok Mientras tanto Vamos Vamos a A música 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 Ni en los versos De Neruda O en el brillo De la luna Hay poesía Como en usted Señora Cuando se desnuda Música Música Ni en las flores Del Edén O en el más fino Chanel Se respira El aroma Que destila De su piel Música El milagro Que hizo Dios Convirtiendo El agua En vino Con usted Lo repitió Y sus besos Son benditos A usted Los años No le hacen daño Con usted Con usted Con usted El tiempo Cae rendido Ante su encanto No le basta Con ser bella Y para colmo La experiencia La vistió De tentación De los pies A la cabeza A usted Los años La coronaron Dibujando En su cabello Y los plateados Juro Señora Que hoy La vida La acomoda En ese punto Exacto Entre cuarenta Y la gloria Y la gloria Si amarla es un pecado, yo reservo mi boleto, usted bien vale que el diablo me haga cita en el infierno. A usted los años no le hacen daño, con usted el tiempo cae rendido ante su encanto. No le basta con ser bella y para colmo la experiencia la vistió de tentación. Fruta madura que envenena a usted los años la coronaron, dibujando en su cabello hilos plateados. Juro señora que hoy la vida la acomoda en ese punto exacto entre cuarenta y la gloria. Buenas noches, hoy quiero recitaros un escrito que hace tiempo hice y que se titula La Grandeza. El comportamiento del ser humano a veces es inexplicable, pero lo que sí es cierto es que lo que hacemos o decimos tiene gran repercusión. Cuando somos evaluados por la sociedad no siempre obtenemos lo esperado, y eso nos hace replantearnos ciertas cosas. No hay una medida para ello, solo hay actos puros, decisiones correctas, en definitiva un comportamiento dentro de unas reglas precisas. Más allá de todo esto están aquellos que por sus hechos son grandes. Lo adquieren de la propia sociedad, porque no les importa hacer lo que sea por ayudar, a cambio reciben más. Ahora podemos preguntarnos si La Grandeza se adquiere o se nace con ella. Yo en particular pienso que hay personas que ya lo tienen de serie, y eso es lo que diferencia del resto. Dicho esto, solo nos queda pensar que cualquier cosa, por muy insignificante que pueda parecer, aún en seguro nos hará reflexionar. Y darnos el motivo para mejorar, pues a pesar de que en este mundo en el que vivimos es más interesante tener más que vivir, sigo pensando que el cambio es posible, y solo lo lograremos cuando el amor se ponga sobre todo. Regresamos a su programa Hojas Sueltas al Aire. Muy, pero muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Son las 6 de la tarde con 42 minutos en Costa Rica, 7 de la noche con 42 minutos en México, 5 con 42 en Baja California, Norte y Sur, y otras ciudades del Pacífico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El saludo para la buena amiga Yuli, que nos escucha en El Salvador, lo mismo que Maritza, que nos escucha en Venezuela. Para la gente que nos escucha en el Brasil, muchísimas gracias. Gracias por estar en Sintonía Radio Surquí. Para Hortensia López en la Ciudad de México, muchísimas gracias. Son personas que nos reportan en Sintonía a través de Radio Surquí.com, que están escuchando a través de Radio Surquí.com, que se comunican a través del 506-611-191542. Recordarles que también salimos a través de Uniactiva Radio, gracias a los condenados de la radio. David, va a ver, dice por acá, Alejandro Hernández, dice fuerte abrazo. Davinia, muchas felicidades y que vengan más éxitos. Dorka, el saludo para Dorka Ramírez, que nos escucha, ya compartió el video. Ayúdenos a compartir el video, por favor, y poder llegar a más gente, para la gente que estamos a través de Facebook Live. También el saludo para Belia Huichu, que nos escucha cada sábado allá en México. Creo que es en Sinaloa, que nos escucha ella, si no me equivoco. Un fuerte abrazo a Davinia Mesa, nos dice Nicole Díaz, una gran persona y excelente escritora. Me ha tocado colaborar con ella en algunas letras. Al igual que ella, también soy escritor, la gente hermosa de Venezuela y Costa Rica, y mi México y demás países. Bendiciones, personas extraordinarias, dice Nicole Díaz. Para ver, dicen que se oye eco o que no. Ahí estamos bien. Creo que ese fue un mensaje pasado. Por acá tengo el saludo para Uriel Álvarez, que es de los condenados de la radio. Muchísimas gracias. Por acá me han pedido un saludo para ver Moisés Estrella. Un saludo a todos. Me han pedido por acá un saludo para Veracruz. Aquí está. Nicole Díaz dice, muy buenas noches. Agradecería mandar un saludo especial a mi ciudad, Tuxpan, en Veracruz, México. Claro que sí. El saludo para toda esa gente linda veracruzana allá que escuchan en Tuxpan. Debe ser alguna colonia o municipio de Veracruz. El saludo para ustedes. Voy a compartir un poema por acá que me ha enviado la amiga Yuli Martínez, que ya se me perdió el poema. Tengo varios envíos que me han hecho. Con gusto le doy lectura a Yuli Martínez. Solamente sé tú misma siempre. Deja salir el amor y la ternura que llevas dentro. No escondas por nada ni por nadie lo hermoso que llevas en el corazón. Solamente sé tú misma, con tus defectos y virtudes. Muéstrate tal y como eres, sin temor a equivocarte, pues eso te hace más humano. Recuerda que no estás aquí para impresionar a nadie, mucho menos para complacer expectativas de alguien. Si quieres impresionar a alguien, solo sé tú misma siempre. Muestra la verdadera grandeza de tu alma, pura y sincera. Tu verdadera identidad, esa que llevas muy dentro de ti. Sé muy feliz siendo tú misma. Yuli Martínez Adelante, Alonso. Gracias, Ceri. Pues aquí estamos. Aquí seguimos en esta noche de poesía hoy. Con nuestra invitada Davinia Mesas. Quien pues está conectándose desde España. Allá obviamente es muy tarde, pero hoy está acá. Al pie del cañón, como dicen. Conectada y con nosotros acá. Y ahora sí, vamos a dar inicio pues a las rondas de lectura de esta noche. Por supuesto, el primer chicharrón, como decimos acá, el de la fiesta. Va a ser nuestra querida Tai, que está allí pues, libra en mano, lista. Y como ya dice, si no me das el micrófono, te lo quito. Entonces, no, no, no. Yo se lo voy a dar de una vez. Así que adelante, Taelen, que tienes para compartir esta noche con nosotros. Vamos a escuchar poesía de Javier Villaurrutia. Un poema que se titula Poesía. Eres la compañía con quien hablo de pronto, a solas. Me suman las palabras que salen del silencio y del tanque del sueño en que me ahogo, ciego hasta despertado. Tu mano metálica endurece la prisa de mis manos y conduce la pluma que traza en el papel su litro. Tu voz, voz de ego, es el rebote de mi voz en el muro y en tu piel de espejo me estoy mirando, mirarme por mi largo, por mi largo seguro. Pero el menor ruido te ahuyenta, te veo salir por la puerta del libro o por el atlet del techo, por el tablero del piso o la página de espejo y me dejas sin más pulso y mi voz, sin más cara, sin más cara como un hombre desnudo en medio de una calle de miradas. Bueno, eso es de Villa Urrutia. Este juego de palabras, piensa que me encanta. Qué bien, excelente, Villa Urrutia. Qué bien, gracias, Tai. Pues, ese poema de verdad precioso, sí, sí, de verdad, excelente ese juego de palabras. Muy bien, ahora pues yo le voy a hacer el turno a nuestra invitada para que también comparta de su poesía que, pues, alguien tiene a traernos esta noche. Bueno, obviamente estamos por acá a través de www.radiosurti.com, a través de Unia Activa Radio, pero también estamos saliendo a través de Facebook Live. Y cuando nos conectamos a través de Facebook Live, por lo general Eric tiende a dejar el monitor un poco más alto. Me imagino que es por esto de la transmisión por Facebook Live. Entonces, a veces, digamos que los ruidos que tiene Eric en su entorno, los escuchamos nosotros. Sin embargo, estos ruidos no salen al aire. Pero lo digo para las personas que estamos acá ahorita, para Davinia, para Taelen, para Juani, para mí, que a pesar de estos ruidos que no salen al aire, bueno, nosotros tenemos que, bueno, aquí acomodarnos un poco con estos ruidos para que no nos interrumpan nuestra lectura. Así que no se preocupen, chicas. Ustedes lean que al aire se está saliendo todo limpiecito, ¿ok? Así que, bueno, Davinia, ahora pues es tu turno. Cuéntame, ¿qué tienes ahora para obsequiarnos? Hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ya le estás agarrando el truco, Davinia. Poco a poco, poco a poco. Bueno, antes de empezar el poemita, quiero mandar unos saluditos a unos amigos que están ahí viéndonos, bueno, escuchándonos. Saludos para Nicole Díaz, Alejandra Hernández y Hortensia López. Y creo que sé que también estaba por ahí. Y bueno, voy al poemita. Ahora, este se titula Hoy quiero olvidarte. Y dice así. Un segundo, que se me ha ido. Ahora, recuerdo que el día que nuestras letras se unieron, que nuestras almas se hicieron una, que las miradas surgieron. Recuerdo aquellas bellas palabras que se clavaron en mi corazón, que se tatuaron en las sombras, que brillaron solas en el rincón. Recuerdo tus falsas promesas, que me llenaron de dolor, que me inyectaron esperanza, que hoy duelen y huelan. Recuerdo cuando me decías, te amo, que en las mañanas me saludabas, cuando en las noches te despedías, cuando en sueños mi cuerpo te deseo. Todo está en mí, todo está en el viento, todo está en el mar, está en mis ojos, está en mi cuerpo. Sí, esos recuerdos que ahora son amargos, están allí, están aquí, están hoy, pero mañana estarán, porque hoy quiero olvidarte. Y esto ha sido. ¡Ay! ¡Aplauso virtual! ¡Caramba! ¡Qué bonito! Es bien, bastante intenso este poema. ¿Este poema a qué tiempo tiene ya la línea? Pues, este poema tendrá, más o menos, alrededor de un mes, más o menos. Ok, o sea, que no es tan viejo entonces. Es de la cosecha reciente, así decirlo. Sí, bueno, lo del libro lo reservo ahí para después. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, exacto. Esos son los añejados diapos. Qué bien, bien. Ahora, pues, el turno para nuestra querida Juani, también, que está aquí lista, preparada y en la meta para salir. No, esto no es una carrera, pero está ahí lista ahí, así que adelante, Juani. ¡Auch! ¿Qué pasó? ¡Se cayó! Juani. Sí, perfecto. Ahí te escuchamos, Juani, creo. Creo que te estamos escuchando. A ver, ¿ahora? Sí, sí, ahora sí. Bueno, quiero compartirles algo que publicaron en nuestro grupo en Facebook, Hojas Sueltas al Aire. Y bueno, son tres pensamientos cortitos de diferentes autores que quiero compartirles. El primero de ellos es de nuestro amigo Víctor Díaz Goris, que nos comparte desde Santo Domingo, República Dominicana. Y dice así, cuando sonríes, dos medias lunas se encienden en tus labios. Cuando caminas, dos cardenales rojos alzan vuelo en tus caderas. Y cuando vienes hacia mí, dos dagas de pasión destellan felices en mis ojos. Bueno, otro más de Ignacio Zamora, que nos comparte desde la Ciudad de México, es un pensamiento que dice, cuando la tristeza toca tu puerta y los abismos lleguen a tus pies, no te detengas. En el momento de tu vida, te vas a reponer. Y un tercero más de nuestra amiga Daisy Baquenado, que nos comparte desde Managua, Nicaragua, y dice así, Siento tu presencia en el aire que respiro. Al levantar mi mirada, veo tu rostro en cada estrella, en el reflejo de la luna. Y ahí estás tú. En el cantar de las aves, escucho tu voz cada amanecer. Eres la alegría de mi vida, el amor de mi corazón. Y bueno, pues, estos fueron tres pensamientos de nuestros amigos que comparten en el grupo de Hojas Faltas al Aire. Muchas gracias, Alonso. ¡Ay, qué gracias a ti! El aplauso, el aplauso. De verdad, hermosos los pensamientos, pues, que en la voz de Juan se hacen más hermosos todavía. Bueno, cual es nuestra voz oficial para decir el WhatsApp. Y, pues, cuando no está Juani, va a ser Tailén. Lo que pasa es que Tailén todavía no se aprende el número. Por eso es que yo le digo a Tailén, Tailén, tienes que aprenderte el número para que seas tú la que lo diga si no está Juani. Porque si lo decimos Eric y yo, no queda igual. Juani, una pregunta. ¿Cómo es que es el apellido de Daisy? Juani, Juju. Perdón, es que se me va el internet, pero es Daisy Baquenado. Ah, Baquenado. Bueno, ya, ok, está bien, ven, está bien, está bien, está bien, está bien. Este, me toca a mí. Ah, cierto, me toca a mí. Yo también leo, ¿verdad? Que yo también leo. No, pensé que me tocaba a mí. Qué triste. Pero si tú abriste el, si tú abriste la cosa, si tú abriste el, 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 el esto que estamos haciendo ahorita. No, ya quité la primerita, no, me toca a mí ahora. Pero nada más le estoy molestando. Yo sé, yo sé, me está molestando, pero me está dando con el libro también. Pero tranquila, ya te va a tocar leer, tranquila, que yo sé que tú tienes un material ahí. Pero yo voy a compartir algo justamente también del grupo, por eso quiero aprovechar el momento. Bueno, primero para saludar a Mar, que ya está conectada hoy, escuchándonos. Gracias, Marcita. Beso, muácata para ti, hasta allá, hasta Cancún. No sé si hoy nos esté escuchando mi querida amiga Marielena Cedeño, allí en Marquisimeto, acá en Venezuela. Bueno, Marielena, si estás por allí, un abrazo. Gracias por escucharnos. Besos hasta aquí. Y recordarles a todas las personas que nos estén escuchando dos cositas. La primera, ustedes pueden leernos en Facebook a través del grupo que se llama justamente, igual que el programa, Hojas Sueltas al Aire. Es un grupo cerrado. Tú te metes en el buscador de Facebook, colocas allí Hojas Sueltas al Aire. Te va a salir el grupo, solicitas el ingreso. Te repito, es un grupo cerrado, pero no te preocupes que uno de los administradores te va a dar entrada de inmediato. Y allí vas a poder disfrutar de una cantidad, bueno, una muy buena cantidad de excelente material con el que te podrás dar banquete, deleitarte y pasar un buen rato de buena lectura. Si eres de las personas que te gusta escribir, ahí vas a tener una vitrina a través de la cual vas a poder dar a conocer y publicar también tus escritos. Y hay poesía, prosa, bueno, pensamientos poéticos. No es un grupo para reflexiones de autoayuda ni nada de eso, por favor, sino simplemente para pensamientos poéticos, poesía, prosa, ¿ok? Y artículos de literatura, artículos literarios. Así que pues allí vas a encontrar muy buen material y si eres de lo que te gusta escribir, una buena plataforma en donde vas a poder dar a conocer y compartir tus letras. Pero también tú puedes formar parte de nuestro programa como haciéndonos llegar un audio con tu poema. Si eres tú el autor de ese poema, pues lo lees, grabas un audio y nos lo haces llegar, bien sea a través del número de WhatsApp o a través del correo info arroba rayosuzqui punto com. No olvides que pues si nos envías tu audio, digas al final, envío una hoja suelta desde Panagua, desde Perú, desde Lima, desde Quito, desde Veracruz, desde Caracas, en fin, desde el sitio donde estés. Entonces, si no es un poema tuyo, porque tú no escribes, pero resulta que tienes un poeta que te encanta y quieres compartir uno de sus poemas, también se vale. ¿Por qué no? Lo grabas con tu voz y sencillamente nos hace llegar el audio. Nosotros vamos a compartirlo acá durante el programa y vas a, de esa manera, también a formar parte de nuestra mesa redonda. Por eso sí, siempre recuerden, por favor, indicar los casos que así sea plausible el nombre del poema, porque hay poemas que no tienen nombre. Pero eso sí, que nunca falte el nombre del autor, independientemente que sea de tu autoría y mucho más si es autoría de otra persona. Bueno, ya dije, nos puedes hacer llegar a través del correo info arroba radiosulti.com y a través del número de WhatsApp, para saber si ahorita Juani está allí sin rollos con el internet. Juani, por favor, para que nos recuerdes cuál es el número de WhatsApp. Claro que sí, sea parte de nuestro programa en vivo, grave su audio al número 506-611-19-1542, no olviden te poner el signo de más. Gracias, Juani, tan linda, que bella, gacha, gacha. Pues bien, este poema que voy a compartir justamente del grupo de Dos Fuerzas al Aire es del amigo Moisés Estella Juárez y se llama Caricias que arrancan con sus manos. En el reflejo de un espejo, envejecida, correntada, su mirada refleja la extinción de su juventud, su piel, deformidad en su geometría, su desnudez, la carencia de su belleza, aquella que sedujo pasiones, amar, delicia su cuerpo, cubierto por cicatrices del tiempo. Es que la vida le entregó su experiencia, imagen de una mujer con más de 60 años, tus uñas enterrarse en su pecho para sentir intacto de su fuerza, su corazón vivo. Y este fue el poema Caricias que arranca con sus manos de Moisés Estella Juárez. Un aplauso para mi amigo Moisés, aunque Moisés, te comento que tu poema es un poquito difícil de leer, pero bueno, estilo. Y aquí, pues, cabida a todos los estilos. Eric, disculpa, pero por el monitor hay mucho ruido. No sé qué pasó ahí, si era un señor que estaba sonando. Para que, por fa, controles un poco allí, porque nos enredamos nosotros por acá. Sé que el aire no sale, pero nosotros lo escuchamos y nos volvemos medio tostados. O sea, en Venezuela, volverse tostados es volverse loco, no tostarse por el sol, señores. Para que se den. Bien. Ya culminamos la ronda, pero yo voy a hacer una ronda más de lectura. Porque ya tenemos que ir a música, así que le voy a dar el turno a Eric para que también comparta algo. Y después continuar entonces leyendo más. Así que adelante, Eric. Gracias, Alonso. Un poema de mi cosecha que se me hizo. Ya lo tenía por acá y se me volvió a perder. De su cosecha suya, de usted. Así es. Entonces, me dicen por acá, un tema que me piden que dediquemos, que es de hecho Víctor Hugo Romero, que es de quien estamos hoy compartiendo música, con muchísimo gusto. En un ratito vamos a dedicar esa canción que me pide, que es de su autoría. Bueno, antes déjeme encontrar mi poema, a ver qué rayos se hizo. No, pues no. Como que no quiere que lo lea. Aquí está. Me preguntas que por qué te quiero. ¿Acaso le cuestionas al río por qué se dirige al mar? Me dices que no debo enamorarme. ¿Acaso le cuestionas a la mariposa por qué se posa sobre las flores? Dices que no has hecho nada para merecer mi amor. ¿Acaso la naturaleza le dice al oxígeno, no te merezco? Este paisano. El aplauso, vale, para Eric también, le salen esos aplausos, qué bien. Cortito, Eric, ese. Además que compartimos ahorita con nosotros. Cortito, ¿no? Así es. El saludo para... Así viene... Perdón. Así viene la inspiración a veces, corta. Así es. El saludo, entonces, para... A ver, por acá lo tengo. Lupita Marroquín, que es esposa de Víctor Hugo Romero, y que Víctor le quiere dedicar un tema a su autoría. No sé si vamos a ir a música o si vamos a más... No, vamos a leer, vamos a hacer una ronda más para ir a música, entonces. Adelante. Para aprovechar. Así que ahorita, pues, obviamente, le voy a dar el turno, le voy a hacer el turno a nuestra invitada, para que también comparta el bolito. Así que adelante. ¿La línea? Hola, hola. De nuevo. Bueno, pues, aquí voy a leer un poema que se titula ¿Qué pasa si? Y dice así. ¿Qué pasa si adorno tu cama con pétalos de rosas, dejando olor a mí? Si construyo un enorme castillo, solo para ti, para mí. Si vacío la esencia que vive en mi ser, la envuelvo en papel de seda, para hacerla llegar, y convierto los minutos en horas, para regalarte más tiempo del que tengo, y así poder disfrutar de tu amor. ¿Qué pasa si te digo que te amo con versos dibujados en tu espalda con tinta de mi corazón? Esa, la flora de tu alma. ¿Qué pasa si llegamos a viejitos, amándonos como el primer día, y llegamos al cielo de la mano? ¿Qué pasa si no te dejo escapar y te ato a mí para siempre, para grabar en tu mente cada uno de los instantes de pasión que hoy tú y yo vamos a vivir? ¿Qué pasa si dejamos de soñar para hacer realidad todos esos deseos que nos invade el cuerpo? ¿Qué pasa si este poema no acabara nunca, porque las palabras no se me agotan, porque cada vez que te miro, haces brillar mi inspiración? ¿Qué pasa si vivimos, y nos dejamos ya de tonterías? Te amo. Y nunca lo puedo callar. Y esto ha sido ¿Qué pasa si? Oye, qué bien. Un aplauso pues, para Vina, de verdad, por este poema excelente que tu parte. ¿Qué pasa si? Bueno, es una pregunta que a veces uno se hace. ¿Qué pasa si? Y de hecho, pues, a veces en la pregunta que uno se hace cuando escribe también, porque uno dice, bueno, ¿y qué pasaría si tal cosa? Y ahí, por ahí se va uno y comienza. Entonces, es uno inventarse las historias. Yo no sé si así te pasa, Adelina, eso. ¿Qué pasa si tal cosa? Y entonces, bueno, por algo te inspiraste para este poema, ¿no? Pues si te digo la verdad, para este poema, me inspiré leyendo a un amigo mío que hizo un poema con el mismo título. Me gustó tanto que dije, yo tengo que hacer uno con el mismo título. Y es como la respuesta a su poema. O sea, algo... Qué bien, qué bien. Bueno, Daniela nos dice en su poema, ¿qué pasa si este poema nunca termina? Y yo decía para mí adentro, bueno, que se nos va a ir el programa nada más en el poema. ¿Qué va a ser? Eso no te pasaría. ¿Verdad? Bueno, pues bien. Ahora el turno es para nuestra querida Tai, que está allí también lista y dispuesta y preparada. Así que adelante, Tai. Pero, Tai, tienes que activar el micrófono, Tai. Ah, sí, perdón. Estaba hablando acá sola. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Bueno, tengo algo de un señor que se llama Ricardo Arenales, que está más o menos al nivel de aquí en México entre Ramón López Velarde y Enrique González Martínez. Si usted que nos esté escuchando no ha leído a esos dos poetas mexicanos, pónganse a leerlos. Pero yo les voy a compartir algo de Ricardo Arenales. Está más o menos al nivel de estos... el señor que les digo es colombiano. Y, de verdad, pónganse a leer esos dos poetas mexicanos. Son muy buenos. El tema se titula Lamentación de Octubre. Yo no sabía que el azul mañana es vago espectro del brujo azul. Que ha quitado por soplos de centurias el corazón anula arder, arder. Siento su impulso y su latencia y cuando quiere sus luminarias encender. Pero la vida está llamando y ya no es hora de aprender. No sabía que tu sol ternura da al cielo de los niños rosileros. Y que debajo el laurel el héroe rudo algo de niño tiene que tener. o quien pudiera de niñez temblando a un alba de inocencia renacer. Pero la vida está pasando y ya no es hora de aprender. Yo no sabía que la paz profunda del afecto los sirios del placer. La magnolia de la luz de la energía lleva en su blando seno la mujer. Y si han rendida en ese seno blando un hombre de verdad que quiera ser pero la vida está acabando y ya no es hora de aprender. Bueno, eso. Ay, pero que bonito y chale. No, es totalmente bonito. De reflexión, de reflexión. No es tiempo de aprender ya. Yo diría que es tiempo de vivir. Ya todo aquí vamos a aprender. Ya que Loro de vieja no aprende a hablar dice el dicho. Bueno, aunque eso no se aplica todo el tiempo pero de verdad hermoso ese poema, Kai. Gracias. Muy bonito, ¿verdad? Disculpa, vuelve por favor a repetir los nombres de los poetas mexicanos que estás recomendando leer. Por favor, Kai. Ay, sí, es Ramón López Velarde. De él les recomiendo, bueno, su única obra porque la verdad murió muy joven. La llave patria y de Enrique González Martínez que su obra es un poco más extensa, de hecho vino a romper el modernismo que traía Rubén Darío y hizo una imitación de un soneto de Rubén Darío que se llama Tuércelo, el cuyo al cisne y tiene un libro que se llama Tuércelo, el cuyo al cisne. Está bien chido. Gracias, Kai, gracias. Pues bien, ahora el turno es para Juani, así que adelante Juani. Juani. ¿Me escuchan? Es que mi internet se me apaga y bueno, no sé si me están escuchando. ¿Sí, Alonso? Ahorita sí, ahorita sí. Sí, sí, estoy escuchando perfecto y claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, quiero leer algo que nos comparte nuestro amigo Choco Gómez. Se llama, se presume y él pone aquí entre paréntesis que es un ovillanela. Bueno, hoy luce su faz brillosa, hermosa, entre la negra penumbra alumbra, se cuela hoy muy oportuna la luna, cuando nunca, como nunca noche alguna, se presume cuán radiante y cuán más fino diamante, hermosa alumbra la luna. Es tan grande la fortuna de quien ahora reposa y es besada por la diosa de lejano firmamento. Oh, qué bello sentimiento esta noche tan gloriosa. y él expone aquí, Choco Gómez expone que la ovillanela es una de sus innovaciones, que es una composición basada en un ovillejo entrelazado con espinela y nos dice que espera que sea de nuestro agrado y él nos comparte su poesía, se presume, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, pues el aplauso para Choco, de verdad, innovando, trayendo nuevas formas a la poesía con esta mezcla de viejo y espinela que tiene como título, ¿cómo es que se llama la nueva forma que él sacó Ovillaneja? Ovillanela. Ovillanela, ok, perfecto, bueno, el aplauso para Choco, de verdad, excelente, de verdad que es muy bonita, me gustó, bueno, aparte que a mí me encantan todos los poemas relacionados con la luna, a mí me encantan, no sé por qué, será porque soy cáncer y la luna es mi planeta, aparte que soy medio lunático y me pega la luna, por supuesto, pero bueno, lo cierto es que le encanta la luna y lo que tiene que ver con ella es que el aplauso, yo voy a compartir algo de nuestra amiga Marisa Álvarez Rodríguez, venezolana, tequense o tequeña, ya como le quieran decir, porque antes se decía que era tequense, y ahora resulta que nosotros lo de los teques también dicen pequeños, para los que no lo sepan, los tequeños son unos pasapalos justamente que se originaron acá en la ciudad de los teques, que es como una masa rellena de queso frita, muy sabroso y que no falta nunca en una fiesta, es más, dicen que fiesta sin tequeños no es fiesta, entonces por supuesto lo de los teques nos decían tequense, pero no sé por qué ahora nos están diciendo tequeños, será porque como aquí la gente ahora está dejando de comer tequeños por los problemas que hay, entonces ahora le están viendo a unos caras de tequeños y como que se lo quieren comer a uno, no sé, bueno, ya tú me dirás Marisa, qué será eso, bueno, lo cierto es que este poema de ella se llama En blanco y negro, ella siempre comienza sus poemas con una frase, algo, este es de Carl Heiner que dice la vida es una buena foto en blanco y negro, hay blanco, hay negro y un montón de sombras en negro, y este poema dice así, a veces la vida se torna en blanco y negro, mujeres de tristeza cubren el cielo en tonalidades oscuras que van desde el plomiso gris hasta el negro luto que se enturbia a través del cristal de las lágrimas que en otrora era tornasolado haciendo magia con las pinceladas de las aparelas de Dios que se reflejaban en el fumamento, la existencia en blanco y negro oscilando en dos polos antagónicos, uno haciendo alusión a la pureza y el otro a lo misterioso a las sombras de la noche, navegamos en el devenir de los días con sus noches, somos testigos del amanecer lleno de la claridad del día y después del ocaso llega la penumbra que invade todo y es justo allí donde la soledad se siente, huele, resolación, sabe, amargura mientras te abraza el alma y arruga el corazón. Quiero cabalgar en un caballo blanco como los espíritus invernales y recorrer los caminos de la esperanza, pero la negritud lo cubre todo y llega. Es la muerte, la ausencia del color, lleno del misterio, del error, del mal y en forma negativa a lo impuro y maligno, pero no hay sombra que en el amanecer no venza, con su nitidez llena de fe y cuando la noche se hace más oscura es porque pronto va a amanecer y el canto del gallo disipa a lo malo. Hay una diatriba en cuanto así el blanco y el negro son o no colores. El negro carece de color debido a la ausencia de luz o en su completa absorción, mientras que el blanco es una mezcla de todos los colores del arco iris en un equilibrio perfecto. ¿Lo cierto? Que me siento entre esas dos fuerzas y quiero ver la policromía tendida ante mis ojos cual acuarela de sueños, mezclarlos y matizarlos para ver nacer el arco iris del porvenir. ¡Ay, pero qué bonito! Y esto fue el blanco y negro de Marisa Álvarez Rodríguez. El aplauso para Marisa, por favor. Muy bueno, qué bonito este poema. Gracias, Marisa. Pues bien, ahora le voy a dar el turno a Erick para que comparta algo y si entonces vayamos a música ya que él tiene un tema allí que quieren dedicárselo a alguien. Así que adelante, Erick. Gracias, Alonso. Antes el saludo para la gente de Facebook. Por ahí está Angie Chávez, Miguel Ángel Meléndez Lineros que debo de decir que hace un rato compartimos un poema también que nos envió a través de nuestro WhatsApp. El amigo, creo que es español, Manuel Fajardo. Deduzco que es español por su acento. Que le he sentido un acento así, tío, como de español, ya tú sabes. Y entonces, también el saludo para Juan Carlos Morales que nos escucha desde Argentina. Vamos a ver, entre la gente que comparta el video de Facebook Live, voy a obsequiar un ejemplar de mi libro El Camino. No importa hasta dónde lo tenga que mandar, entre todas las personas que compartan el video, vamos a elegir a una persona y le vamos a enviar el libro El Camino para que usted comparta este video. Yo sé que los poetas siempre están metidos en cientos de grupos, en decenas de grupos, entonces, háganos el favor, comparta el video en esos grupos donde usted se encuentra, donde usted normalmente comparte su poesía y entre todos los que lo compartan voy a obsequiar el libro, un libro. Bueno, ¿qué tenía? Ah, bueno, por cierto, entonces, hablando de El Camino, en Tierra Escondida había todo tipo de personas, desde asesinos, violadores o ladrones, hasta los soñadores como Jorge, que eran apresados por el simple hecho de no contar con un documento de ingreso a suelo de la Unión. De ahí, muchos salían peor que cuando entraron, otros que jamás habían cometido delito alguno, salían siendo unos delincuentes. Todo esto se lo explicó el cuervo a Jorge para que él no cayera en la tentación de delinquir. Se debía tener especial cuidado a la hora del baño y aseo personal, pues algunos que por el tiempo que llevaban ahí metidos les gustaba relacionarse muy de cerca con los otros reos y si alguien los desairaba, no dudaban en entrar a la fuerza a la hora de la ducha. Aunque el cuervo nunca había revelado el motivo por el cual estaba en prisión, muchos aseguraban que la situación había sido más o menos así. Un día, el cuervo no tenía qué comer y sus hijos estaban pasando gran necesidad. Presionado por la escasez, decidió salir a rebuscar comida en los sembradíos vecinos y fue sorprendido robando unas manzanas. Cuando el dueño de la propiedad lo encontró con las manos en la masa o más bien dicho en las manzanas, el cuervo no supo medir su fuerza y por defenderse mató al hombre. Es increíble lo que una persona es capaz de hacer con tal de llevar de comer a su familia. En las noches, no era extraño escuchar el jadear agitado de alguien que se quería muchísimo y había decidido demostrarse su amor bajo las sábanas o de alguien que no había aguantado las ganas y se había entregado a alguna de las damas del penal. Ya habían pasado los primeros años de condena para Jorge y él se había adaptado muy bien a su vida de prisionero. El cuervo lo cuidaba y nadie se atrevía a meterse con él. Corría el rumor de que pronto lo dejarían en libertad por su buen comportamiento y eso lógicamente tenía disgustado a un grupo de envidiosos. Ese jueves esperaron a que todos durmieran y pusieron entre las pertenencias de Jorge un paquete de hierba que ellos usaban para reír. Como todos los viernes pasaban los guardias revisando cama por cama no fue difícil que encontraran el paquete. El castigo por algo así era conocido. Tres meses de aislamiento en el hoyo y el traslado a la cárcel del águila. Página 20 Libro El Camino Este Paisano Bueno el aplauso el aplauso también para ti Eric por la lectura de ese fragmento de tu libro. Muy bien. Vamos a vamos entonces a a música vamos para ver dónde está por acá ok no es esta tiene que ser entonces vamos a ir a música y este tema es de el buen amigo Víctor que se lo dedica a a su esposa es un tema de su autoría y cantado por él mismo también voy a poner el mute al canal para que ustedes puedan conversar yo no los voy a escuchar les mandaré un mensaje cuando cuando ya vamos a entrar de nuevo al aire ¿les parece? gracias vamos a música que adivine lo que piensas que me empate a tus ideas que me afecten tus problemas no es casualidad que el encuentro fue perfecto entre mis manos y tu cuerpo y alcanzar el cielo juntos lo puedo jurar no es casualidad no es casualidad que disfrutes que te toque desde tu sur hasta tu norte no lo llames coincidencia y de amor y de amor ese es su nombre será que a Dios de vez en cuando se le antonia partir un alma y ponerla en dos personas o es que el destino de repente se entretuvo poniéndonos a ti y a mí en el mismo rumbo no lo sé tal vez pero casualidad no es que mi credo está en tu boca en tu cintura en mi parroquia y tu resto sea la Biblia de mi religión que disfrute de tu charla junto al café de madrugada quizá igual que de la cama lo puedo jurar no es casualidad que te guste que te toque desde tu sur hasta tu norte no lo llames coincidencia dile amor ese es su nombre será que a Dios de vez en cuando se le antoja partir un alma y ponerla en dos personas o es que el destino y no de repente se entretuvo poniéndonos a ti y a mí en el mismo rumbo no lo sé tal vez pero casualidad no es partir un alma y ponerla y ponerla en dos personas poniéndonos a ti y a mí en el mismo rumbo no lo sé tal vez pero casualidad no es será será que a Dios de vez en cuando se le antoja regresamos regresamos a su programa hojas sueltas al aire que se transmite todos los sábados a partir de las 7 de la noche hora de la ciudad de México hora del centro de México alguien tiene que explicarme por qué le llaman el centro de México si es desde Chiapas hasta hasta Tamaulipas entonces vendría siendo el sur el centro y parte del norte de México pero bueno son las 7 de la noche en Costa Rica 7 con 27 8 con 27 en este momento allá en México y así diferentes horarios en diferentes partes del mundo hoy nosotros aquí estamos pero en España ya están en domingo y precisamente hasta España hasta España es que estamos haciendo hoy el contacto para poder traerles a esta amiga poeta Davinia que nos está acompañando me dice por acá Víctor Hugo Romero este tema yo lo había escuchado en otra en otro en otro y y le preguntaba que quién más lo ha grabado porque yo lo he escuchado con otro intérprete que ahorita no 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 sabría decir quién y bueno lo ha grabado mucha gente me dice incluso uno de los actores de la de la serie la familia peluche lo grabó y bastante bonito este tema que él se lo dedica a su esposa es un tema que es original de Víctor Hugo Romero lo pueden buscar en Facebook como Víctor Hugo Romero va a estar con nosotros en estos próximos días en un programa de trobamorfosis para que lo conozcamos un poco más recordarles que también mañana a las 7 de la noche hora mexicana tendremos el programa el programa Nostalgia que nos acompaña Tai Leng Tai Leng nos acompaña en ese programa también y también sale a través de Uniactiva Radio así es que y siempre que ustedes escuchen un tema es importante que averigüen un poquito acerca del tema porque pasa pasa algo curioso que normalmente el que se lleva toda la el que se lleva toda la 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 gloria es el 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 intérprete entonces dicen ah no soy el aire de Talía o de o de Benjamín y resulta que es de Miguel Luna y entonces usted no sabe quién es Miguel Luna pero es un gran compositor que está en el en el salón de la fama de los compositores latinoamericanos entonces es bueno que sepamos quiénes son los 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 autores de los temas porque ellos son los que se quemaron el cerebro haciéndolo por ejemplo más adelante vamos a compartir un tema que a mí me enamora ese tema pero bueno regresamos hasta hasta Venezuela cómo estás Alonso cómo la estás pasando bájale un poquito al vino porque te estás todo bien te estás tomando toda la botella tú crees tú crees no vale si apenas estoy entrando en calorcito apenas estoy entrando en calor es que dinero bueno porque estamos acá en esta noche hermosa preciosa plaga de estrellas de verdad una noche full 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 de estrellas muy bonita de verdad me encanta la noche cuando está así la luna por ahí escondida no sé dónde está la luna Alonso perdón para hacer una mención Alonso para las chicas que les gusta que les regalen flores damos las gracias a los amigos de a los amigos de Bazar Bazar de Floricultores de Toluca que también ya confían en nuestro trabajo y pues nos están colaborando ahí para que este programa siga adelante y lleguemos a muchas más personas Bazar de Floricultores en Toluca tienen un número telefónico para que la gente para la gente de los alrededores se puedan comunicar al 722-891-0396 repito 722-891-0396 es el número telefónico de los amigos de Bazar de Floricultores Toluca para que usted pueda antes de llegar a casa pasar por un por un arreglo floral para su esposa para su mamá para su familia para su ser querido o también ellos hacen el envío de flores hasta la hasta la casa o el trabajo de su ser querido adelante Alonso gracias Don Eri bueno un saludo al amigo Juan Carlos Morales allá por 3Goofly que saluda a los compatriotas venezolanos así que también vaya hasta aquí Juan un saludo y un abrazo aunque quiera que te encuentres hay una chica por acá que se llama Angie Angie Chávez y dice sería lindo poder compartir mi poesía por acá bueno Angie eso es fácil tú escribes tu poema por el grupo de horas sueltas y nosotros lo compartimos no hay ningún inconveniente con eso cuestión de que sencillamente vayas al grupo y compartas tu poema por allí y seguimos yo antes de darle digamos el micrófono a Davinia para que lea algo quiero hacerle un comentario o sea quiero hacerle una pregunta porque Juan estaba comentando fuera del aire de un canal que tiene Davinia en YouTube por lo que tengo entendido ella parece que hace una transmisión en vivo por allí y también comparte poesía de otros autores entonces Davinia puedes hablarnos rápidamente un poquito de esta experiencia que tienes tú en YouTube qué es lo que estás haciendo por allí y con esta actividad que llevas a cabo pues sí tengo un canal en YouTube donde subo vídeo poemas con poemas de mi autoría con poemas de amigos míos poetas y escritores de los que escriben en mi grupo o en el muro donde lo lean me gusta y hago el vídeo lo subo a YouTube y de ahí pues lo comparto en mi muro para que la gente lo escuche el canal de YouTube se llama La poesía de la vida también y que de hecho después lo compartiré en mi muro para que la gente lo vea por si quiere pasarse y bueno aparte también con lo que tú decías ¿no? hago vídeos en directo en mi muro para leer poemas de compañeros que me gusten o alguno mío no todos los días pero sí casi casi todos los días lo hago aparte también ¿pero lo haces a la misma hora? ¿lo haces siempre a la misma hora o es distinto en la transmisión que hace? normalmente la suelo hacer antes la hacía a las 8 de la tarde de aquí pero veía que era un poquito pronto entonces lo cambia a las 12 de la noche de aquí porque había un poquito más de movimiento o sea que son noctámbulas entonces ya sí ya me me llamo ave nocturna ya ya te vas a cambiar el pseudónimo ave nocturna no de hecho tengo otra cuenta que el pseudónimo es ave nocturna ah bueno fíjate pues por ahí va la casa que bien pues bien Davina que tienes ahora para compartir pues sí mira tengo otro poemita que lo escribí cuando fue creo que fue ayer o antes de ayer no recuerdo bien porque ya el horario se me trastoca pero sí y se titula hoy mando yo y dice así hoy mando yo ven quiero descubrirte palmo a palmo cada rincón olvidado y hacer renacer el deseo que vive en ti hoy mando yo ven conoce la mujer que vive en mí la que te hará volar por la pasión y te hará soñar hoy mando yo ven pasearé mi lengua por los caminos de tu cuerpo y te haré llegar al éxtasis total hoy mando yo ven quiero recorrer tu pecho con el mío sientas cada verso que escribiré con él y hacerte subir al cielo hoy mando yo ven voy a recitar la esencia de tus besos voy a cantar el aroma de tu piel y hacer de tu noche la mejor de todas hoy mando yo ven ahora tócame acaricia cada poro de mi ser y hazme el amor hasta el amanecer y esto ha sido hoy mando yo caramba ya pues ya lo dijo ella hoy manda ella así que no podemos hacer nada no tenemos y simplemente pues asentir y decir haga lo ama ama haga ama que bien vale que bien un poema erótico de hecho pues lo tuve el gusto de leerlo en el grupo de las sueltas donde lo compartiste también me recordó mi poema este también en ese estilo aunque mi poema más bien es como en este caso aquí tú eres la dominatriz es decir la 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 protagonista es la dominatriz mientras que en mi poema el protagonista es el dominado se llama mi dominante me acuerdo de ese poema que bien de verdad muchas gracias hermoso y interesante intenso ese poema de verdad es muy bueno felicidades estos poemas eróticos cuando te inspiran en ellos te vienen tras alguna cosa en especial de repente dijiste hoy me provoca que hace rato nos comentaba de que a ti te vienen las ideas sencillamente entonces las enhebras las enhilas y sencillamente las plasmas en tu papel pero la poesía erótica también viene de esa manera o es porque de repente has estado expuesta por así decirlo alguna película o alguna lectura o algo que estimule por así decirlo esa parte de lo que es la poesía erótica la verdad que depende a lo mejor veo una imagen así que me llame la atención y ya me vienen las palabras y ya las tengo que escribir en el momento o no sé o simplemente he tenido un sueño y lo tengo que plasmar no sé es que soy así de espontánea ¿no? lo mismo tengo el sueño plasmar veo una imagen o simplemente pensando en alguien que bien excelente así pasa así pasa esa es mi tiración así viene la musa la musa muy bien ahora el turno es para nuestra querida Tay así que adelante Tay bien tengo algo aquí de un señor que se llama Efren Rebolledo que pues también es mexicano se titula el poema tú no sabes lo que es ser esclavo tú no sabes lo que es ser esclavo de un amor imperioso y ardiente y llevé un afán como un clavo como un clavo metido en la frente tú no sabes lo que es la codicia de mujer en boca anhelada resbalando su inquieta caricia por conternos de carlo nevado tú no sabes los males sufridos porque en lucha sin fuerzas y ruega mantiene sus brazos tendidos hacia un cuerpo que nunca se entrega y no sabes lo que es el despecho de pasar sus formas divinas revolviéndome solo en mi lecho que el insomnio ha sembrado de espinas bueno eso es de Efren Rebolledo ha trabajado hermoso ese poema que triste nostálgico pero precioso el poema gracias a él que hará ese poema de Efren de verdad público vale muy bien ahora el turno es para Juani así que adelante Juani bueno quiero compartirles algo de nuestro grupo hojas sueltas al aire es algo de nuestro amigo Iván Álvarez Larios que nos comparte directamente desde su página del amor la soledad y otras locuras y se titula primavera ausente aunque en momentos de seno presente toda tú musa de mis delirantes versos cruzas por mis pensamientos desquiciante te apoderas de mi mente provocando que los recuerdos del ayer se resguarden en el alma fieles y renuentes volando cual aves que huyen del invierno buscando el calor de la primavera ausente buscando con afán destinos donde anidar donde posar sus cansadas alas para cantarle a la vida para soñar paraísos para vivir extasiados esto fue primavera ausente de Iván Álvarez Larios de Tepic Nayarit México wow bien bien un aplauso al amigo Iván Álvarez Larios siempre compartiendo excelente pero excelente y muy buena poesía en el grupo de las sueltas ya les digo pues si usted es una persona que le gusta leer buena poesía en el grupo de las sueltas vas a tener mucho material de verdad con que pasar un muy buen rato y si eres de las personas que te gusta escribir pues ahí vas a tener también una plataforma una vitrina donde tu poesía puede ser compartida así que pues los invitamos a que se unan al grupo de las sueltas al aire y bueno ya saben lo que les comentamos también temprano las personas que nos quieran hacer llegar sus audios bien sea un poema de su autoría o sencillamente un poema que a usted le guste que es tu autor favorito o preferido bueno bienvenido sea también se vale siempre indicando el nombre del autor por supuesto y nos vamos a llegar a través de el correo info arroba radiosupi punto com punto e o a través de el número de whatsapp y sencillamente vas a poder participar con nosotros en vivo también porque vamos a colocar tu audio al aire así que pues sencillamente ya sabes no te olvides de compartir con nosotros bueno yo voy a pasar ahorita de la lectura además de que ya lo que nos queda es menos de 20 minutos de programa por tanto que yo Eric te voy a saltar también a ti ok en tu programa en tu turno me voy a pasar dos turnos para pasar directamente a no escribir a quien le voy a pedir que bueno comparte algo de su libro yo sé que ya tenía lo del libro para más adelante creo que ahorita es el momento porque ya ya queda poco queda poco tiempo para culminar el programa y no quisiera de verdad que el programa se nos fuera sin que ella compartiera algo de su libro así que es por ello David que te voy a pedir por favor que si tienes algo de tu libro ahorita para que compartas con nosotros así que adelante claro que sí pues mira voy a leer el primer poema erótico que escribí y que está en el libro se titula te invito pero antes de leerlo quiero decir que también estoy en Instagram la línea la poesía de la vida para que la gente lo sepa y bueno leerlo dice así te invito a mi juego secreto ese juego de seducción que te hará saborear mi cuerpo impregnado de dulce nata con sabor a pasión te invito a compartir esa fresa a que recorras mi piel dejando su aroma en ella y lo acompañes con miel te invito a pasar una noche de locura junto a esta desvariada mujer te regalaré mi dulce esencia para que la disfrutes sin nada temer te invito a jugar de nuevo pero esta vez no será de la misma manera recorreré las curvas de mi cuerpo haciendo de esa la mayor fantasía te invito a jugar con la imaginación a deleitarte con mi poesía mientras tanto haré canción para que te suene la melodía escondida te invito a comernos esa fresa uniendo nuestras bocas con tus besos me volveré loca y finalizaremos la noche con miradas perdidas y esto ha sido Te invito un poema erótico el primer poema erótico en tu libro que bien gracias gracias excelente bueno ya rápidamente el turno para Tailén adelante bien tengo algo de Julio Torri que se titula Río Río en el amanecer agua de tus ojos claros caer subir en lo azul transparente casi blanco cielo en el río del alba mi amor en tus ojos vagos naufragar ascender siempre más hondo más alto Río en el amanecer bueno eso fue de Julio Torri muy bien un aplauso de verdad corto conciso pero muy bonito poema gracias Tailén ¿todo bien? ahora el turno es para Juani así que adelante Juani muchas gracias Alonso y bueno pues algo que nos comparte nuestro amigo Leo Sopranos se titula Pensando Pensando tengo muchos pensamientos olvidados he trazado algunos versos en el viento el silencio me resuena en los tímpanos permanezco en conclilla sin sentido las paredes se me agrietan frente a los espejos mi cuerpo se sacude con temblores escondidos son convulsiones aisladas y sin alerta aspiro ideas transparentes exhalo pestilencias en mi mente se ensanchan los senderos hacia ti y en esta noche absurda e impertinente escribiré una estrofa a tu figura los pensamientos se extinguen en la niebla procás de algunos sueños lágrimas de adiós silencio soledad indiferencias marchitadas en el tiempo es ese punto de luz que le rinde culto a los recuerdos donde los árboles y los pájaros cantan su tristeza en el ocaso renuncio a lo que dejó en mi alma la irónica melancolía el cariño no es del tiempo es del día la pasión se la entregué algunas noches ahora a tu lado contigo caminemos la vida esto fue Pensando de Leo Sopranos wow el bien el aplauso virtual para el Leo Sopranos gracias tenemos ese poema yo voy a compartir algo pues ya de la literatura clásica por así decirlo y este es un poema muy famoso muy conocido de José Martín y se llama La Niña de Guatemala y lo comparto porque de verdad este poema me encanta un poema muy triste pero me encanta quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor la niña de Guatemala la que se murió de amor eran delirio los ramos y las orlas de reseda y de jazmín la enterramos en una caja de seda ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor él volvió volvió casado ella se murió de amor iban cargándole en andas obispos y embajadores detrás iba el pueblo en andas todo cargado de flores ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador él volvió con su mujer ella se murió de amor como de bronce candente al beso de despedida era su frente la frente que más he amado en mi vida se entró de tarde en el río la sacó muerta el doctor dicen que murió de frío yo sé que murió de amor allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos pese su mano afilada pese sus zapatos blancos callado al oscurecer me llamó el enterrador nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor y esto fue la niña de Guatemala de José Martí yo cada vez que leo este programa que se me pone la piel de gallina la verdad hermoso triste pero precioso este poema pues bien ahora el turno si es para él para que pues comparta algo también y escuchemos algo de música para ya volver entonces con el segmento final del programa así que adelante gracias Alonso el aroma de tu ausencia me dice que ya no estás hoy volteo a mi derecha y no te encuentro tus labios tus senos tu piel tus caderas toda tú estarás ayuna de mis caricias pero yo estaré hambriento de ti aquel vestido que te compré ese vestido espera tu regreso cómo explicarle que hoy en brazos de otro estás cómo le diré a mis manos que ya no podrán acariciar tu piel cómo explicarle a mis dedos que tus jugos no sentirán más entre sí mi lengua te llora mi cuerpo te anhela pero sólo me queda la presencia de tu ausencia este paisano vamos con música así es ok vamos a escuchar un tema vamos a escuchar un tema que a mí me gusta muchísimo desde que lo descubrí es un tema es un tema de mil novecientos noventa y resto que se popularizó en el dos mil dos ganador de premios Grammy de premios Billboard estuvo en las en el primer lugar de de las listas Billboard por muchas semanas tal vez usted ha escuchado este tema en la voz del grupo Palomo pero su escritora su compositora se llama Floribón Quesada y Floribón nos lo comparte esta noche escuchemos no me conoces aún porque lo nuestro fue tan pasional que no nos dimos la oportunidad de decir cosas de amor de verdad no me conoces aún las emociones que te hice sentir son solamente los días de abril nos quedan años de amor por vivir ven a mi casa abrázame hazme el amor pero esta vez con una mirada no te conozco no me conoces a mí sorpresas hay por vivir no me conoces aún porque dejamos correr el reloj entre caricias y haciendo el amor sin conocernos un poco mejor no me conoces aún pues nos amamos sin ganas de amar y nos besamos por tan solo besar vamos vamos a darnos la oportunidad ven a mi casa abrázame hazme el amor pero esta vez con una mirada no te conozco no me conoces a mí sorpresas hay por vivir ven a mi casa abrázame hazme el amor pero esta vez con una mirada no te conozco no me conoces a mí sorpresas hay por vivir sorpresas hay por vivir no me conoces no me conoces a un precioso tema preciosa letra de Floribón Quesada y ahora este tema que como dije ocupara los primeros lugares por muchos por muchas semanas en la lista Billboard en la voz de Palomo y que Palomo lo ha vuelto a lanzar junto a junto a Lucero ella también lo canta ahora en su nueva producción musical adelante Alonso gracias don Mary y pues ya llegamos al segmento final de nuestro programa así que vamos a hacer una lectura para ya cerrar la noche de hoy con por supuesto muy buena poesía obviamente la primera lectura va a ser de nuestra invitada así que adelante pero tienes que quitarle tienes que abrir el micro si no no te escuchas bueno pues ahora voy a leer otro poema del libro este poema tiene una historia con este poema fue gané un segundo puesto de mejor poesía en un grupo bastante conocido de más de 800.000 personas y bueno pues quería compartirlo con vosotros se titula llenas mi mundo de felicidad y dice así desde que te conocí a través de la poesía no sales de mis pensamientos si aquel día que hablemos por primera vez y me pareciste un chico con hermosos sentimientos ese momento en el que nos contábamos anécdotas de nuestra vida hay muchas cosas que en común tenemos y para mí es una alegría adoro esos hermosos ojos que me miran con tanta ternura eres el hombre el hombre más especial de todos y me encandilas con esa sonrisa tuya me encantaría que juntos cantáramos me agrada escucharte cuando tocas la guitarra juntar tu voz y la mía es uno de mis deseos y cada día que pasa me alegras más la vida debo decirte que estás en mis anhelos en mi mente y en mi día a día ya no puedo tener estos sentimientos guardados y quiero gritar que llenas mi mundo de felicidad eso ha sido todo que bien aplauso que bien que bien hermoso de verdad muy bonito gracias pues rápidamente el turno para Taylee adelante Tay si bien tengo algo aquí corto de un poeta mexicano que se llama José Gorostiza se titula Nocturno el silencio por nadie se quebranta y nadie lo deplora solo se canta a la puesta de sol desde la aurora la luna con ser de luz a nuestro simple parecer nos parece sonora cuando derraman sus manos ligeras las ágiles sombras y las palmeras bueno eso es de José Gorostiza muy bien gracias gracias pues ahora rápidamente el turno para nuestra querida Juana así que adelante Juana muchas gracias Alonso algo que nos comparte Norma Vázquez desde Guanajuato México a nuestro grupo Hojas Sueltas al Aire y se titula Encuentro Emocional En el transitar del camino con la lluvia en movimiento te hace sentir sentir ligeramente tan cerca aun cuando lejos te encuentras la noche es bella risueña joven y si compartimos tú me abrazas y me mantienes junto a ti y luego y luego me besas tenemos tanto entre nosotros nosotros sí lo mucho que nos queremos el amor la pasión y el deseo que nos tenemos esto fue Encuentro Emocional de Norma Vázquez fuerte el aplauso creo que Alonso se cayó me pareció me parece que no está en la llamada si se cayó Maduro le quitó la luz mínimo Juani ah bueno ya regresó Alonso ya volví ya volví ya volví como cosa rara siempre en internet echando broma a última hora yo pensé que Maduro le había quitado la luz ya casi bueno casi chicas que nos quitan no 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 el internet yo me imagino se ha portado demasiado bien hoy tengo que darle las gracias al internet por portarse bien pero bueno yo bueno pensaba leer algo pero obviamente que debido a a la interrupción de internet que tuve la página que tenía abierta para tal fin se ha cerrado y ya no me da chance de abrirla porque ya estamos en el tiempo era leer un poema de mi autoría pero no importa lo voy a leer para un próximo programa ya se nos dio la hora de irnos así que pues primero que nada quiero agradecerle de verdad a nuestra invitada que nos haya acompañado de esta noche de verdad Avinia muchísimas gracias quiero cederte el micrófono para que te puedas despedir y para que repitas donde la gente puede seguirte por favor ok pues nada muchas gracias por la invitación me lo he pasado muy bien he hecho lo que me gusta que me encanta recitar ha sido un placer estar con vosotros y y nada pues me pueden seguir en mi página de Facebook en la poesía de la vida artes literarias en Instagram Davinia guión bueno Davinia la poesía de la vida con guiones intermedios en Youtube que se llama la poesía de la vida en Twitter también Davinia mesas L y y bueno en mi muro de Facebook Davinia mesas o Davinia mesas Lorenzo y nada pues estamos muy cortos de tiempo o me da tiempo a despedirme de otra manera estamos cortos de tiempo porque pues ya pues más bien nos pasamos así que pues pero de verdad que para nosotros fue un placer Davinia de verdad muchísimas gracias por haber acompañado habernos acompañado esta noche porque a pesar de la hora que es allá que ya es domingo estás todavía allí con la ave nocturna brindándonos tus poemas de verdad muchas gracias esperamos por supuesto tenerte nuevamente por acá en otro momento claro Kailen adelante sí, sí, no gracias de verdad muchas gracias Kailen adelante bueno Davinia fue un placer conocerla muy agradable su trabajo y pues bueno espero que siga compartiendo sus letras con nosotros me dio gusto también estar con ustedes un sábado más y pues nos vemos para el siguiente sábado que tengan un bonito fin de semana gracias Kailen adelante Juan bueno muchísimas gracias Davin por estar con nosotros y bueno pues la labor tan bonita que haces de estar haciendo tus transmisiones en vivo y leer a otros autores en tu en tu perfil de Facebook y bueno pues muchísimas gracias a todas las personas que hoy estuvieron en la salita de chat de amigos de hojas sueltas al aire y bueno me resta más que invitarlos a un próximo programa y no olviden que tenemos una cita hasta luego los saluda a su amiga su amiga Juani Hernández gracias Juani bueno yo también por mi parte me despido agradecido pues a todas las personas que nos han sintonizado a través de www.radio.com las personas que también nos han sintonizado a través de Inactiva Radio allá en México y por supuesto a las personas que están a través de Facebook Live invitándonos pues como ya le dijo Juani en un próximo programa el próximo sábado por acá donde vamos a estar compartiendo poesía de la buena con ustedes pues que pasen una excelente noche que mañana tengan un domingo día yo no pude leer pero sin embargo me voy a despedir con esto que es cortito que es de mi autoría y es el poema número 7 o el poema 7 que dice para recordarte para qué recordarte si no te olvido nunca o ni a buscarte basta para que aparezcas allí como la lumbre del sirio cálida vacilante llena de luz trayendo fiebre a mis huesos quemando sin culpa la piel de mis nostalgias mi sangre reacciona a tu nombre y la soledad se desviste en tu alcoba a veces pienso que vivo en una desgarrada capa de la realidad y que me deslice dentro de ella después de descoserla con vino y un vidrio a foto a veces creo que te he imaginado que eres un poema de esos que ya no escribo que al despertar de mi sueño serás papel y tinta de nuevo para qué recordarte si no te olvido nunca para qué seguir lúcido si al cerrar mis ojos puedo mirarte sonrido Dios me los bendiga feliz noche adelante gracias Alonso bueno y para anunciar que las ganadoras de lo que ofrecí Dulce Yulisa se gana un libro por compartir el video de la transmisión por favor me escribe al whatsapp de Radio Surkip para darme su dirección y también Yuli Martínez de El Salvador se gana un libro por haber descargado la aplicación de Radio Surkip muchísimas gracias de verdad por acompañarnos ya son las 8 de la noche con 6 minutos aquí en Costa Rica 9 con 6 en México y diferentes horarios en diferentes partes del mundo ya es domingo en Europa allá en España muchísimas gracias de verdad nos vamos a despedir con un tema de las chicas de Escarlata este dúo este dueto mexicano que estuvimos la semana pasada en el programa si bueno esta semana que recién termina en el programa Trobanroleando y también recordarles amigos amigas que en México estamos en medio de la campaña política si usted se pelea con su amigo por diferencias políticas porque usted va con un candidato y su amigo va con otro déjeme decirle que eso es como que usted se esté batiendo a duelo por el amor de una prostituta entonces no sea bruto no se pelee con sus amigos si hay algo que si su amigo está posteando algo que ya se está volviendo canzón hay una forma que dice ocultar por 30 días y después lo vuelve a ocultar por otros 30 días hasta que pase la jodida política lo mismo que en Brasil en Brasil hoy sucedieron cosas que dividen al país bueno veo gente de México gente de nuestros países aquí arriba más al norte peleándose por lo que está pasando en Brasil de verdad pensemos y vivamos en paz que el amor de ninguna prostituta es verdadero y no creo que usted se vaya a batir a duelo con un amigo suyo por el amor de una de ellas es igualito el asunto de la política muy buenas noches que su dios se llame como se llame les bendiga y los dejo con el tema dije que si de escarlata buenas noches otro tiempo otro lugar y tu voz que me congela al escuchar me invitas un café que esta vez ya no me atrevo a rechazar me cuentas la verdad de tu mente no me puedes despintar y nos burlamos sin querer del destino y su insistencia por girar mi mundo en dirección a ti por golpear tu rumbo siempre contra mi y dije que si y un beso me rompí en más de mil a ti te elegí pude ser yo pero la cita en el café no existió oh no y te convirtió en un tal vez deseas eterno la decisión de la que más me arrepiento yo me fui de la ciudad te dejé y como pregunta contestar que siempre logra distraer mi intención de descubrirme en alguien más y me imagino tiempo atrás decidiendo darme la oportunidad borrar mis ganas de callar con tus labios la insistencia por girar mi mundo en dirección a ti por golpear tu rumbo siempre contra mi si hubiera dicho que si sin miedo de arriesgarme sentir de estar junto a ti y sé que pude ser yo pero la cita en el café no existió y te convirtió en mi nunca y siempre bailando oscuro en mi mente el que no se escapa no 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 pude ser yo pero la cita en el café no existió no y te convirtió En un tal vez que seas eterno La decisión de la que más me arrepiento Hemos llegado al final Pero le invitamos para la próxima semana aquí en Hojas Sueltas al Aire Suelta tus hojas al aire y únete a nosotros